Antonio, ¿a qué te dedicas? Soy informático, he estado muchos años en el amor creacional y ahora estoy por mi cuenta. ¿Por tu cuenta? Sí. Segunda pregunta, 400 euros, opciones. Gracias familia. Ya vas a morir. Cable azul. Presones, cable amarillo. Mucho. ¿Qué le vas a dar el ojo bueno? Uy, uy, uy. Esto va. A ver, pensé. Estoy oferta. ¿La subas? Sí, la subas. 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 Continúa. Sí, la subas. Sí. 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 Sí.